...de violencia, hechos de delitos bastante duros, graves, sigue el mapa del delito muy intenso, Rolando. Totalmente, y esto nos lleva a Concepción en el primer departamento. Tenemos que hablar de una situación bastante extraña que se dio en las últimas horas, específicamente en Paso Barreto, donde fue ultimado un joven, el estilo sicariato prácticamente, a tiros la tarde de este sábado. De acuerdo a la información que se tiene, la víctima es de Jorge Sebastián Miranda y él recibió múltiples disparos en la cabeza por parte de tres hombres que circulaban en un vehículo de color gris. Paralelamente, se da el secuestro de dos hombres a quienes los criminales habían tomado como rehenes para que les dé información dónde estaba la víctima fatal. La policía realizó incluso incursiones, verificaciones para dar con los responsables de este hecho. No sé si tenemos el video, si tenemos el video para compartir y creo que tiene ambiente también. Vamos a escuchar. Hola, con mis amigos. ¿Es algo así? La policía está en la. Si. No tenemos que ir como un Yaní legal ahí. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Zona de avigiato, zona de narcotráfico? Hablan de avigiato, podría tener relación con avigiato, zona donde también se habla mucho de narcotráfico. Hablamos de una zona muy complicada, muy sensible, por cierto, donde generalmente es tomada por la FTC, pero igual ocurre este tipo de situaciones. Bueno.